Perfecto, y ahora vamos a hacer el cargador, ¿no? Sí, vamos a hacer el cargador, cogeis un folio normal y corriente, usa un sal para que no riña, o yo que sé, hacéis así, lo partís por la mitad, ¿vale? Y pegáis este doblez con fiso. Y ahora que hacemos, pues lo abriendo, y vemos que es demasiado grande, así que, pues lo que hay que hacer es coger las dimensiones de vuestra mano, más o menos, y lo logramos otra vez, por donde vaya a salir. ¿Por qué tiene que ser de vuestra mano? No de vuestro pep, porque el francotirado se hace así, a mi manera, y lo aguanta. Vale, una vez hecho, y pegado a esta parte, se abre y se aplana un poquito. Y ahora esto es importante. Esta es la parte doblada, ¿no? Pues esta parte que vamos a doblar ahora, tiene que ser más o menos del diámetro del diámetro de vuestro rulo o el cañón de lama, ¿vale? Lo aplanamos y ya tenemos el cargador. Y esta parte que se sale, esta que se sale, pues la pegamos con fiso por aquí por el lateral y ya está. El cargador, si le vais a meter balas, pues lo que tenéis que hacer es partir lo que habéis hecho por la mitad. Por la mitad y ya está. Y ya con esto, creo que podría hacerlo, porque esto va en el arma o esto, y se mete haciendo un poco de fuerza y ya tenéis el cargador. ¿Vale? Así que lo haremos con cargador entonces. Para la parte donde vaya a poner las balas, cogéis un trocito de papel que sea largo, pero que quepa por el ancho de las dimensiones de esta. ¿Vale? Y lo que también hay que hacer es el tope por donde van a estar sujetas las balas, si es que la puedes. ¿Vale? Se dobla por aquí. A ver si puede. Se dobla por aquí a un momento. Y por aquí también se dobla. Y habremos hecho la parte del cargador. Estoy viendo que este tutorial está tardando mucho, así que yo qué sé. Lo pondré a cámara rápida y lo explicaré aparte, o lo haré de otra forma, yo qué sé. Y bueno. Ya tenemos esto. Vemos que ha quedado un poco oculte, pero es lo que hay. Si queréis que quede mejor, pues... Lo que tenéis que hacerlo es hacerlo bien. Está claro, pero bueno. Tienes que pegarlo. Ahí. Ahí, perfecto. Y la parte esta que ha sobrado, hacemos como los papeles de regalo. Doblamos por un lado. Y hacemos. Y aquí le ponemos fiso. Mucho fiso para que quede bien hermético y que quede bien bonito para enseñárselo a tu amigo o a quien sea. Vale. Estúpido. Ya tenemos el cargador. Por aquí se me trabaja. Por aquí no. Aquí tenemos lo que va a ir en el arma. Y comprobamos que se puede meter casi justo. Y ya tenemos el puto cargador. De los cojones. Tiene que ser así de justo porque... La parte que va a ir en el arma, que es el cargador, tiene que ir bien puesta. Antes de todo, el cargador tiene que ir por la mitad de esto. Que más o menos llegue por la parte esta. Que es la parte del top. Pues por ahí tenéis que pegarlo. Sí o sí. Vale. De momento no tiene forma de francotirador. Porque tenemos que ponerle la magia del cine. Y un poquito de empeño y esfuerzo. Para que nos salga bien. Estúpendo. Ya tenemos el cargador. Si sale muy largo, pues lo acortáis y ya está. ¿Qué queréis? ¿Un premio? Vale. Perfectito.